Sakura fue al hospital, decidida a aparecer y saludar a Naruto primero. Ella lo estaba pasando mal, sabiendo que él se iría, y su instinto era comenzar a distanciarse para prepararse para su partida, pero ella sabía que eso estaría mal. Ella era su compañera de equipo tanto como él era de ella. Irse no sería fácil para él, por lo que tenía que asegurarse de que él supiera que estaba allí para él sin importar qué, incluso si eso significaba que le dolería más cuando llegara el momento de irse. Pero cuando llegó allí, Naruto no estaba en su habitación, estaba en la habitación de Gaara. Sakura-chan. Naruto gritó emocionado mientras abría la puerta. Estás aquí. Gaara solo me estaba hablando de la aldea de la arena. Oh, ¿cómo es? La mirada aguamarina de Gaara se posó en ella, considerando su cálida sonrisa y sus ojos cansados pero brillantes. Durante la puesta de sol, todo el desierto se ve tan rojo como el sol, y puedes ver los diversos colores en el cielo claramente, como si fuera una pintura. Y por la noche hay más estrellas visibles, más que aquí al menos. Muy claro y luminoso. ¿Qué? Cuando le pregunté todo lo que dijiste fue caliente, beige y arenoso. Naruto resopló, cruzando los brazos sobre su pecho. Gaara apartó su mirada de ella torpemente, sus mejillas se tiñeron ligeramente de rosa. Por alguna razón, se había sentido obligado a informar a Sakura solo de la belleza que el desierto tenía para ofrecer, en lugar de la fealdad. Bueno, tal vez él simplemente no quiere que tu altavoz lo visite y lo moleste mientras descansa. Sakura se rió, su enfoque en Naruto le hizo extrañar el rubor de Gaara. De ninguna manera, Sakura-chan. Gaara es mi amigo. Voy a visitarlo y molestarlo, le guste o no. Créelo. La mirada de Gaara volvió a desplazarse hacia Naruto, mientras una fuerte oleada de gratitud se precipitaba a través de él. No le importaba que Naruto lo molestara. Nadie se había preocupado lo suficiente como para molestarlo antes, había matones que lo llamaban monstruo, pero eso no era tanto molesto como una forma de mantener la distancia. En el corto periodo de tiempo entre los exámenes Chunin y ahora, había comenzado a acercarse más a sus hermanos, y lentamente comenzó a ganarse su confianza. Parte de ello había sido culpa de su padre. Había mantenido a Temari y Kankuro alejados de Gaara, reforzando la idea de que su hermanito era peligroso siempre que podía. Ahora que su padre se había ido, los tres hermanos habían comenzado a gravitar más el uno hacia el otro. Pero todavía había un poco de miedo y desconfianza persistentes en ellos, lo cual era justo. No se quedarían con todo de la noche a la mañana. Pero Naruto y Sakura ambos, la forma en que no tenían ningún miedo hacía él en absoluto, proclamando con orgullo que no era un monstruo, que se podía confiar en él. Que era su amigo, que querían cuidar, cuidar y visitar. Eso significó más para él de lo que probablemente nunca sabrían. Tú, los dos, pueden visitar cuando quieran. La arena les dará la bienvenida. De vuelta en ya, Gaara. Siempre eres bienvenido aquí en la hoja. Créelo. Naruto sonrió. Sakura negó con la cabeza con una suave sonrisa. Escúchenlos a los dos. En realidad, sólo el ocaje o el kasecaje podrían extender una oferta como esa. Bueno, entonces no hay nada de qué preocuparse. Porque voy a ser el mejor ocaje. Sólo el kasecaje podría extender una oferta como esa. Gaara no podía imaginar a su padre haciendo algo así, ciertamente no a Naruto y Sakura, que se habían hecho amigos de su odiado monstruo de hijo. Pero su padre estaba muerto. El manto de kasecaje fue heredado de manera diferente al ocaje de la hoja. La posición de kasecaje se pasó a través de la línea de sangre al que heredó la capacidad de manipular libremente las partículas de la tierra. Eso significaba que el puesto iba a ser suyo, si el pueblo alguna vez lo aceptaba. Nunca antes había adquirido el puesto, pero ahora, si eso significaba poder dar la bienvenida libremente a Naruto, Sakura, Lee, sus amigos, en su aldea, tenían mérito en tener el papel. Pero tendría que convertirse en alguien digno de ello. Alguien a quien la gente, su pueblo, pudiera respetar. Sintió que algo cambiaba en él. Tenía un propósito más allá de matar ahora. Tenía algo que lograr. Para vivir. Y fue sobre todo gracias a estos dos. Sí, sí, ya lo escuché lo suficiente. Sakura respondió descuidadamente, aunque su sonrisa burlona mostró que claramente no estaba molesta. ¿Qué estás haciendo aquí de todos modos, Naruto? Deberías estar en tu habitación. Es aburrido. Naruto se quejó. Y nadie ha venido a visitarme desde que te fuiste ayer. Agregó, su voz perdiendo su gemido infantil reemplazado por una tristeza genuina. Sakura sintió que su corazón se apretaba. Lo siento. Tenía la intención de venir antes. Maldición maestra. ¿Eh? No. No te preocupes por eso. Empezaste a entrenar hoy, ¿verdad? Eso es lo primero. Además, eso solo significaba más tiempo para hablar con Gaara. Naruto dijo brillantemente. ¿Sabías que comen lagartos a la parrilla en la arena? Como en un palo. Realmente deberías intentar leer en algún momento, Naruto. Estarías fascinado por lo que descubrirías sobre otras naciones. Sakura murmuró secamente. ¿Pareces cansada, Sakura? Gaara cortó suavemente. ¿Tú también, Gaara-kun? ¿Dormiste algo? Gaara negó con la cabeza lo que Sakura anotó en su historial médico. Naruto, necesito hacerle un examen a Gaara. Necesito pedirte que te vayas. Puedes volver tan pronto como termine si quieres, y pasaré por tu habitación más tarde. No te preocupes, Sakura-chan. Solo iré a visitar a Cejas de Azotador. Nos vemos más tarde, Gaara. Naruto salió de la habitación, la mirada preocupada de Sakura lo seguía. ¿Por qué Inmata-chan no lo visitó? Esta es una oportunidad de oro para ella. Tendré que encontrarla una vez que haya terminado aquí. Lo siento, interrumpí. Suena como si ustedes dos se estuvieran uniendo. Está bien. Le gustó su elección de palabra. La idea de que él y Naruto se estaban uniendo lo hizo sentir feliz, y eso no fue un sentimiento que sintiera mucho en el pasado. Lamento hacerte las mismas preguntas exactas de nuevo, pero hasta que aprenda a verificar tu condición con Chakra, tendré que hacerlo a la antigua usanza. No me importa. Significaba que ella hablaba con él por más tiempo. Sakura revisó su lista de preguntas de chequeo, tomando nota de cada una de las respuestas de Gaara, que eran muy similares a las de ayer. No había podido reponer mucho Chakra ya que no descansaba. ¿Alguna vez has probado la meditación, Gaara-kun? En realidad no. Está bien. Voy a tratar de enseñarte algunos ejercicios que espero ayuden a acelerar el proceso de recuperación. Gaara sintió. Los ejercicios de meditación pueden ser útiles en general. Había obtenido un mejor control sobre Shukaku después de su pelea con Naruto, pero todavía sentía ocasionales aumentos de sed de sangre, generalmente cuando alguien se lo decía. Tal vez la meditación ayudaría a calmar esos impulsos cuando surgieran. Genial. Comenzaremos con algunos ejercicios de respiración para hoy. Esta técnica sobre la que le hice llama respiración 4, 7, 8. Esto debería funcionar como un tranquilizante natural, para el sistema nervioso y ayudar a relajarte más. Es bastante simple. Inhala durante 4 recuentos, aguanta la respiración durante 7 y exhala durante 8. Lo haremos juntos 4 veces. ¿Listo? Sí. Sakura sintió que comenzaba a relajarse mientras corrían a través del ejercicio repetidamente, ella realmente estaba cansada. Esperemos que eso signifique que también está funcionando para Gaara-kun. Cuando terminaron el cuarto ciclo, Gaara la miró. ¿Cómo te sientes? Como arena suelta. ¿Arena suelta? La arena suelta se deja llevar por el viento. Gaara explicó, no muy bien, pero Sakura entendió a lo que estaba tratando de llegar. Sasuke tampoco había sido bueno con las palabras y se había vuelto bastante hábil para descifrar el significado de frases aparentemente inocuas. Ella le mostró una bonita sonrisa, que lo hizo sentir un poco aturdido. Eso es bueno entonces. Eso significa que no te estás manteniendo demasiado tenso, estás más relajado. Intenta repetir este ejercicio una vez cada hora. Puedes sumar hasta 7 repeticiones si quieres, pero no hagas menos de 4. Muy bien. Está bien. Volveré a verte mañana después de mi entrenamiento. Intentaremos esto durante unos días y veremos si hay algún progreso acelerado. Y buscaré más ejercicios para probar mientras busco una manera de hacer que duermas profundamente. Pero por ahora, solo trata de relajarte así. No tienes que esforzarte tanto por mí, Sakura. Es solo agotamiento de chakra. Me recuperaré por mi cuenta con el tiempo. Tú, parece que lo estás pasando mal. No quiero aumentar tu estrés. Gaara-kun. Sus ojos se abrieron ante su tono serio y amonestado. Te tomé como mi paciente y no hay forma de que en el infierno te descuide solo porque es difícil o agotador. Es mi trabajo cuidarte y hacerte mejor, así que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, sin importar cuán limitado sea, para asegurarme de que te estés recuperando de la manera más segura y rápida posible. Además, su tono se suavizó, tú. No he tenido a nadie que te cuide durante mucho tiempo, ¿verdad? Incluso duele solo imaginarlo, murmuró, con la mano envolviendo su colgante de flor de cerezo. Mientras estés aquí, te cuidaré. Es lo menos que puedo hacer. De todos modos, lo último que quiero en este momento es estar a solas con mi propia cabeza. Las distracciones y las tareas son realmente útiles, así que no te preocupes demasiado por mí y simplemente relájate, ¿sí? Era realmente incomprensible para Gaara como Uchiha Sasuke podría haber dejado atrás a una chica como esta. No era ajeno a la oscuridad, la soledad, la sed de sangre, y el hambre de poder, pero si hubiera habido alguien ofreciéndole el amor, el cuidado y el consuelo que ella le ofreció, no había un solo poder en el planeta que hubiera podido influirlo de su lado. Por otra parte, eran aquellos que se ahogaban en la oscuridad, la soledad, la sed de sangre, y el hambre de poder los que más necesitaban amor. Nunca trataría de convencerla de sus sentimientos por Sasuke, pero sí quería entender de dónde venían, aunque ahora no era el momento para eso. Era demasiado pronto. En cambio, se decidió por lo único que parecía capaz de decirle. Gracias Sakura. Sakura. Gracias, por todo. ¿Otra vez? Cada vez. Realmente necesito no pensar en eso, solo por un poco maldita sea. Por favor, deja de agradecerme, Gaara-kun. Esto es lo que hacen los amigos. Te veré mañana. Ella le dio una sonrisa triste antes de irse a ver a Naruto. Inata-chan. Después de su visita con Naruto, había estado buscando a su tímida amiga en todas partes, y finalmente la encontró, caminando por el distrito comercial, con Ino. Sakura se detuvo, mirando hacia abajo con tristeza, incapaz de verse a sí misma para ver la expresión de su mejor amiga. A Ino también le había gustado mucho Sasuke. ¿Me culpará? ¿Por no poder detenerlo? Yo. No quiero perderla también, otra vez no. Ino, yo. Fue llevada a un abrazo aplastante, los brazos de Ino envueltos firmemente a su alrededor. Cualquier cosa estúpida por la que estés a punto de disculparte, solo detente. No es tu culpa. Amo a Sasasuke-kun, pero tú también, así que no es como si te estuviera lastimando menos de lo que es M.M.E. E incluso sin eso, eras su compañera de equipo, así que probablemente estés sufriendo mucho más, frente. Ino soy oso en el hombro de Sakura. En todo caso, significa que debemos mantenernos más cerca, ya que entendemos cómo se sienten los unos a los otros, así que no te sientas cu culpable y espero que no trates de distanciarte de mí. Ino no entendió que la profundidad de su atracción por Sasuke era completamente diferente del nivel de Sakura. Pero como parte del legado de Ino Shikacho, criada con sus compañeros de equipo como si fueran sus propios hermanos, entendió intrínsecamente lo cerca que podían estar los equipos. El equipo 10 fue el segundo equipo más cercano de los 12 novatos, solo superado por el equipo 7. Dejando a un lado los enamoramientos, no podía comprender el dolor de perder a uno de sus compañeros de equipo, y sabía que Sakura tenía que tener esa compilación en cualquier dolor que estuviera experimentando por sus sentimientos románticos. Su mejor amiga ya había perdido mucho. No iba a culparla y alejarla por algo sobre lo que claramente no había tenido control. Habían acordado respetar la elección de Sasuke cuando se trataba de elegir una pareja romántica entre las dos. Ino no se hacía ilusiones de que esto fuera diferente. Sasuke había tomado la decisión de irse. No había forma de que en el infierno culpara a Sakura por eso. Gracias a Dios, gracias, ella no está enojada conmigo. No creo que pudiera hacer frente si ella lo estuviera. Sakura abrazó su espalda con fuerza, sintiendo que sus ojos se deslumbraban mientras enterraba su rostro en el hombro de Ino. Las dos chicas se quedaron allí por un minuto abrazándose mientras Hinata observaba con tristeza hasta que el estómago de Sakura dio un fuerte gruñido. Ah, me muero de hambre. Sakura murmuró, alejándose un poco avergonzada. Ino dejó escapar una risa acuosa, una sonrisa llegó a los labios de Hinata. Vamos todas a cenar. Yo invito. Hinata ofreció. Estoy dentro. Ino estuvo de acuerdo gruesamente, frotando las lágrimas restantes en sus ojos. Sakura asintió con entusiasmo. Ella había estado esperando comer con al menos Hinata de todos modos. Con ambas, sería aún mejor. Por supuesto que estás entrenando con Okage-sama. Sé que no ha tomado a un aprendiz en un largo tiempo, pero sería una completa idiota si no te hubiera aceptado. Es como si estuvieras hecha para ser un ninja médico, y con lo que pasó con tu madre, ya estabas a mitad de camino de todos modos. Ino declaró, su orgullo por su mejor amiga se desvanecía lentamente a la tristeza cuanto más hablaba. Las tres chicas se sentaron en silencio en su puesto en Yakiniguku, esperando que su carne se cocinara. Ino rompió la incómoda tranquilidad que les había traído, rápidamente para cambiar de tema. Bueno, he estado entrenando más del ninjutsu de mi clan con mi padre, y siento que mi cabeza va a explotar. Dice que tengo el potencial de ser el miembro más fuerte de nuestro clan, y por supuesto que tiene razón, pero es difícil. Estoy segura de que lo conseguirás, Ino-chan. Al menos tu padre cree en ti. Inata murmuró algo tristemente. Ino se suavizó un poco. Gracias Inata-chan, pero sabes que tu padre está equivocado contigo, ¿verdad? Hemos hablado de esto antes. Eres más capaz de lo que piensas. Tienes razón. Sakura aceptó rápidamente. Aunque, Inata-chan, ¿por qué no has ido a visitar a Naruto? Inata se puso roja brillante. Bueno yo, eh. No quería molestarlo y no creo que pudiera soportar verlo tan herido. Inata murmuró la última parte en silencio, su mirada entrenada en su regazo y sus dedos inquietos. Ino suspiró. No sé si te diste cuenta, pero Naruto es un poco inconsciente. Él no te va a notar a menos que te pongas audazmente en su cara Inata-chan. ¿Pero no le gustas a Nana Naruto-kun Sakura-chan? Preguntó tímidamente, con los ojos tristes. Los labios de Sakura se fruncieron mientras estudiaba la cara enrojecida y los ojos tristes de Inata. Honestamente, no estoy segura de que es exactamente lo que siente por mí. Sé que estamos profundamente unidos como compañeros de equipo. Lo amo, pero de una manera totalmente platónica y él, me felicita mucho y me dice que soy bonita o linda, me ha preguntado en citas antes, y no creo que esté siendo totalmente falso pero, cuando se trata de eso, la forma en que actúa conmigo. No es coqueto como lo fue con Idapte, o, íntimo e intenso como siempre se sintió con Sasuke-kun. Dice y hace cosas frente a mí que ningún tipo haría frente a una enamorada, como intentar orinar frente a mí durante los exámenes Chunin, o usar ese jutsu sexy pervertido, aunque eso podría deberse a que nunca tuvo una figura materna que le dijera lo que era y no era apropiado, pero. Honestamente, no puedo decir si realmente está enamorado de mí o si solo cree que lo hace. No lo sé, Inata-chan. Somos compañeros de equipo y buenos amigos. Moriríamos el uno por el otro, lo sé mejor que nadie. Pero no podría decirte exactamente qué es lo que siente por mi pasado eso. Sin embargo, importa. Si él está enamorado de mí, o me ama románticamente, no me siento de la misma manera. Mi corazón ya está en otra parte, y yo jamás podría amarlo de manera romántica, lo amo, como hermano, como compañero y como familia. Sakura. Gracias, por todo. No creo que lo recupere pronto. Murmuró con tristeza. No pensó que alguna vez recuperaría su corazón de Sasuke. Le pertenecía. Respirando hondo, continuó. Y si es el caso de que a Naruto le gustó de esa manera, no puedo corresponder. Si alguna vez lo intentara, no sería justo para él porque no podría hacerlo por completo. Pero soy su compañera de equipo y trabajamos en estrecha colaboración, por lo que nunca me superará si no hay alguien más que lo haga cambiar de parecer. Y debes asegurarte de que eres tú ahora, mientras tienes la oportunidad. Ino se rió. ¿Qué quieres decir ahora mientras tienes la oportunidad? Ese idiota de boca alta no tiene exactamente un club de fans ni nada. Ella no tiene la misma competencia que tú y yo tuvimos, con Sasuke-kun. Eso no es todo, Ino-chan. Nanaruto-kun podría no ser popular ahora, pero es tan fuerte. Un día, va a hacer algo increíble, y todos verán lo fuerte y capaz que es realmente. Inata respondió, sonrojada cuando se dio cuenta de lo acalorada que se había puesto. Exactamente por qué necesitas golpear mientras el hierro está caliente, Inata-chan. Sakura estuvo de acuerdo, trayendo a la niña de vuelta a la discusión en cuestión. Además, está solo. No recibe demasiadas visitas, y solo puedo ir después del entrenamiento cuando estoy agotada. Al mencionar la soledad de Naruto, la expresión de Inata cambió de ligeramente indignada a muy preocupada. Al ver que solo necesitaba un poco más de empuje, Sakura agregó, y pronto dejará la aldea para entrenar con Hiraya-sama, durante tres años. Así que deberías aprovechar todas las oportunidades que puedas para verlo ahora. El, na Naruto-kun se irá. Inata murmuró, sus ojos nacarados se abrieron. Eso lo hizo. Tenía que visitarlo. No importa lo nerviosa que se pusiera. Estaba solo y luego se iría durante tres años, lejos del pueblo y del resto de sus amigos, se volvería aún más solitario. No podía dejar que le doliera así. Además, había tenido conversaciones con Naruto antes, seguro que estaban torpemente tartamudeados de su parte, pero ella podía hacerlo. Ella estaba tratando de cambiarse a sí misma después de todo, y Naruto había sido su catalizador e inspiración, así que incluso si la ponía indescriptiblemente nerviosa, incluso si la hacía tan mareada que querría desmayarse, no podía huir. Ya no. Sakura sintió un remolino de alivio cuando vio la resolución en los ojos de Inata. No había duda de que Inata lo visitaría de ahora en adelante, y eso significaba que su querido compañero de equipo no estaría tan solo, y le dio la oportunidad de conocer mejor a Inata y, con suerte, enamorarse de ella. Dos pájaros de un tiro, Shannaro. Se va por tres años. Ino casi golpeó su mano sobre la mesa, con los ojos llenos de preocupación. Sakura y Inata se sacudieron sorprendidas por el arrebato de Ino, inseguras de por qué estaba tan molesta. Sakura asintió con la cabeza insegura mientras observaba a su mejor amiga cuidadosamente, tratando de averiguar qué estaba mal. Ino solo continuó mirando con incredulidad a Sakura. El equipo 7 era su mundo, no era ningún secreto. Todos podían ver lo cerca que estaba ese equipo, lo profundamente unidos que estaban, y primero Sasuke se fue, llevándose el corazón de Sakura con él, y ahora Naruto, dejándola sola. Eso fue demasiado. No era justo para ella. Porque Sakura siempre tuvo que perder todo lo que le importaba. Sus compañeros de clase solían intimidarla, degradarla e incluso temerla con esos insultos de mugrosa andante, muñeca maldita. ¿Qué fue lo que dijo Ani? Está maldita. Cualquier persona cercana a ella termina siendo asesinada. Ese no fue el caso, aunque parecía que estaba maldita, ya que todos los que apreciaba la dejaban. Demonios, incluso la propia Ino había dejado a Sakura en un momento, no del todo su culpa por hacerlo, ya que Sakura fue quien la alejó, pero aún así, ella la dejaba. Y nadie podía ver que si esa era realmente la maldición de Sakura, entonces, ella era la más perjudicada por eso. Solo se va a levantar y dejarte en paz. Justo después de Sasuke-kun. Sakura de repente encontró su carne de cocina increíblemente fascinante, ocupada en voltear las rebanadas. Está bien, Ino. Estaré demasiado ocupada con mi entrenamiento de todos modos. Murmuró, sin encontrarse con los penetrantes ojos a su hielo de su mejor amiga. Además él también necesita ir a entrenar. Sería egoísta pedirle que se quede o cualquier cosa, especialmente cuando estaré demasiado ocupada para pasar el rato. Tsunade-sama ya me dijo que me trabajaría muy duro, además de que se supone que debo trabajar como pasante y seguirla a ella y a Shizune-san en el hospital. Además de eso, necesito comenzar a trabajar en controlar mi Keko y Genkai nuevamente, y convertir el bombardeo del bailarín en algo más utilizable, tal vez encontrar una manera de incorporar armas de la manera en que Tenten sugirió. Eso es un plato lleno. Y quiero tratar de averiguar más sobre Orochimaru y los Akatsuki, si puedo. No tendré mucho tiempo libre para pasar con Naruto si se queda, incluso si realmente no quiero que se vaya. Ino suspiró con tristeza, acomodándose de nuevo en su asiento. Si lo dices, frente, ¿pero no crees que has sido lo suficientemente desinteresad? Estás constantemente preocupándote más por los demás, Sakura-chan. Inata murmuró, sintiéndose un poco culpable de no haber escatimado un pensamiento en los sentimientos de Sakura ante la noticia de la inminente partida de Naruto. No lo sé, este caso en particular no es realmente algo sobre lo que pueda ser egoísta. Si Naruto quiere entrenar con Hiraya-sama fuera de la aldea, eso no es algo que pueda o deba evitar que elija. Tienes razón, solo, ¿vas a estar bien? Estaré bien. Tendré demasiadas cosas para estar sola. Sakura sonrió. Teníamos mucho que hacer cuando mamá estaba enferma y eso no nos impidió sentirnos solas cuando estaba dormida o estábamos en la escuela. No ayuda. Bueno, es mejor que no tengas demasiado en tu plato para evitar que pases el rato con nosotras. En realidad, sobre eso. Ambas me van a ver mucho porque necesito su ayuda. Ino y Inata se enderezaron, escuchando atentamente. Necesito comenzar a entrenar para controlar mi Keko y Genkai nuevamente. Y realmente me gustaría tu aporte también Inata-chan, podrás ver lo que realmente está pasando con mi chakra con tu Kjakugan. Oh, por supuesto, Sakura-chan. Estoy feliz de ayudar. ¿Te importaría ayudarme con algo también? Yo quiero crear un jujutsu propio y creo que tu estilo es compatible con el mío. Apuesto a que ayudaré. Inata sonrió cálidamente en agradecimiento. Bueno, sabes que estoy en, al menos cuando mi papá no me mantiene cerca para entrenar o si estoy en una misión o algo así. Gracias a ambas. Sakura sonrió cálidamente, antes de cavar en su comida, ella realmente tenía hambre. Esta es la habilidad más básica y también la más necesaria para todos los ninja médicos. Escáneo de chakra. Debe comprender la condición de su paciente con el mayor detalle posible, lo más rápido posible. Hay diferentes niveles. Primero está la lesión. El escáneo en busca de lesiones es la forma más simple de escáneo de chakra, que requiere la precisión y el control menos delicados, lo que no quiere decir que el procedimiento no sea ni delicado ni preciso. Este nivel implica usar el chakra para escanear a lo largo de la piel, el músculo, los huesos y los órganos del paciente. Tsunade explicó. Era poco después de las 6 de la mañana y las dos se sentaron en una habitación superior del mercado de pescado que Sakura ni siquiera sabía que existía. Aparentemente era una habitación con el propósito de entrenar a ninjas médicos. Había gruesos tomos médicos que cubrían las paredes, se instaló una mesa con un tanque de peces sentado al lado, todo para que los aprendices médicos practicaran. ¿Cuáles son los otros niveles? El segundo es buscar enfermedades e infecciones. Dado que los virus y las bacterias extrañas atacan el cuerpo a nivel celular o, como es más probable que sea el caso de las enfermedades shinobi, dado que los clanes se casan con frecuencia internamente, hay un defecto genético, requiere más precisión. En tercer lugar está cualquier escáneo relacionado con el cerebro y el sistema nervioso, ya que es un órgano tan delicado y complicado, que controla todas las funciones anatómicas, la aplicación de chakra requerida para verificarlo en busca de anomalías debe ser extremadamente delicada. ¿Puedes adivinar cuál es el nivel final? Dado que ya cubrió la mayoría de las funciones anatómicas y anomalías regulares, tendría que ser la red de chakra, ¿verdad? Correcto. Tsunade reconoció con un asentimiento. El chakra actúa como una defensa interna para el cuerpo, así como una ofensa aprovechable. Los shinobi y aquellos que tienen la capacidad de aprovechar y manipular el chakra tienen cuerpos ligeramente más duraderos y son menos propensos a las enfermedades causadas externamente. No son inmunes. Los ninjas todavía sufren de infecciones y virus cuando se introducen patógenos extraños, pero no con tanta frecuencia como aquellos que no pueden usar chakra. Solo he tenido un resfriado dos veces en mi vida, una cuando tenía cinco años y la otra cuando tenía siete, antes de que realmente pudiera aprovechar cualquier chakra. Sakura recordó. En ese momento, cualquier chakra que tuvieras habría estado en un nivel tan bajo, no habrías tenido éxito en evitar la enfermedad, ya que puedes haber sido más capaz de hacer a lo largo de tu progresión en la academia. Tsunade estuvo de acuerdo. Del mismo modo, un cuerpo rechazará el chakra extraño cuando se introduzca en su sistema, y cuando el chakra extraño logre filtrarse, se mete con la red de chakra del cuerpo por completo. Ya descubriste esto y lo armaste con el bombardeo del bailarín. Pero mi transferencia de chakra funciona. Sakura murmuró, tratando de encajar las piezas de esta nueva información. La transferencia de chakra es en realidad una habilidad médica bastante avanzada, un jutsu de rango B, y el hecho de que hayas tropezado con él por accidente es un poco asombroso. Al hacer coincidir tu chakra con el flujo, el ritmo y el calor de otro, puedes engañar a su red de chakra para que piense que tu chakra es suyo, permitiendo que su cuerpo lo acepte y esencialmente lo haga suyo. Oh. Esa es la razón por la que no funciona bien con Naruto y Gaara-kun. Incluso si engaño a su cuerpo para que reconozca mi chakra como propio, Shukaku y el 9-Kolas todavía saben que no lo es y lo rechazan para Naruto y Gaara-kun. Me pregunté si esa podría ser la razón, pero... Definitivamente eres alguien que aprende rápido. Tsunade murmuró agradecida. Sin embargo, estamos fuera de tema. Estás en el nivel 1. ¿Leíste esos libros que te di? Sí, señora, eran libros veterinarios, anatomía animal. Porque eso es con lo que estarás empezando. Los peces en ese tanque están todos heridos o físicamente defectuosos, rechazados y que no se pueden vender. Cada uno de ellos ha sido etiquetado. Vas a escanearlos con tu chakra uno por uno y me dirás qué les pasa. Hay algunos puntos principales a tener en cuenta con el escaneo de chakra. Al igual que con el equilibrio en el pico, tendrás que acumular una gran cantidad de chakra, pero liberarlo lenta y uniformemente. A diferencia del pico, no se está liberando en un punto pequeño y específico. En su lugar, se desea extender el chakra para cubrir la mayor superficie posible de su paciente. Es difícil porque necesitarás controlar tu chakra incluso después de haberlo exteriorizado de tu cuerpo y mantener su conexión con el chakra que has construido. Controlarlo incluso después de que esté externalizado. Pero, ¿no es así como funciona todo el Jutsu? No todos. Los clones de sombras de Naruto, por ejemplo. No son ilusiones hechas de su chakra. Literalmente derrama su chakra y lo comparte con ellos, convirtiéndolos en extensiones de sí mismo con su propia porción utilizable de energía. El Jutsu de bolas de fuego que usaban los Uchiha, después de que el fuego sale de su boca, no tienen control sobre las llamas, se queman como fuego de gas. Una vez que se agota su fuente de combustible, se detienen, a menos que hayan atrapado otra cosa. El usuario no tiene voz sobre dónde van las llamas después de la dirección inicial, que podrían atrapar o cuánto tiempo podrían quemarse. El Jutsu clon que usaste contra Ino y Dosu, esas eran imágenes nacidas de tu chakra, y aún podías controlarlas después de que se exteriorizaron de tu cuerpo, pero en ese caso, el ninjutsu en sí actuó como un conducto. Podrías seguir controlando tu chakra porque eran tus imágenes. Esto es diferente. Esto es liberar tu chakra, crudo, sin un amortiguador de ninjutsu, y controlarlo continuamente una vez fuera de tu cuerpo. Eso es, eso es posible. Posible. Sí. ¿Fácil? Claro que no. Hay una razón por la que hay menos ninjas médicos que Shinobi de combate. Está bien. Sakura murmuró tratando de procesar lo que se le estaba instruyendo que hiciera. Entonces, controlar mi chakra externalizado en bruto mientras mantengo su conexión con el chakra que he construido. Sí. La conexión entre los dos sirve como puente de comunicación, informándole lo que está mal con el paciente. Como murciélagos. ¿Murciélagos? Ven con ecolocalización. El rebote sónico les dice dónde están los objetos. Realmente hiciste un buen uso de ese libro veterinario. ¿No se suponía que debía leer todo el asunto? Tsunade inclinó un poco la cabeza. Probablemente debería haberle dicho que sólo necesitaba leer los capítulos sobre peces, ranas, tortugas, pájaros y roedores, pero bueno. Cuanto más sabes es mejor, ¿verdad? Sí. Exactamente como los murciélagos. Tsunade se desvió rápidamente. Así que no necesité leer todo el asunto. Y aparentemente sin éxito. No, no lo hiciste, pero no estaba claro al respecto en mis instrucciones, y lo hiciste. Y fue útil porque ahora sabes sobre murciélagos y ecolocalización, y probablemente podrás curar a Akamaru o Tonton más adelante en tu entrenamiento si surge la necesidad. Así que adelante, ve a escanear un pez. Sakura se mudó al tanque y recogió un pez con una etiqueta azul. Lo puso sobre la mesa y pasó sus manos sobre él, reuniendo y liberando su chakra. Espera, esto no está bien. Estoy haciendo exactamente lo que hice con el pico, pero eso no es el movimiento correcto. Se supone que debo extender mi chakra para que coincida con el área de superficie del pez. Sakura trató de extender su chakra más ampliamente, pero ya era demasiado tarde. Había tardado demasiado y el pez había muerto. Además, había un lugar descolorido, justo debajo de donde sus manos habían estado flotando que no había estado allí antes. Lesionaste a tu paciente. Y lo dejaste morir. Dijo Tsunade, estudiando al pescado. Hazlo de nuevo. Si maestra. Sakura limpió el viejo pez en un cubo de descarte y recogió uno nuevo con una etiqueta amarilla. Esta vez, extendió su chakra aún más, expandiéndolo sobre la mitad del pescado, pero cuanto más lo extendió, menos control tenía sobre el chakra exteriorizado. El pez se decoloró mucho alrededor de las áreas donde el control sobre su chakra se tambaleó y murió rápidamente. Otra vez. Tsunade ordenó severamente. Tal vez sea como cambiar mis puntos de contacto con el baile de los árboles. Al principio, tuve que abrirme camino hasta mis manos. Sakura sacó el pez con etiqueta verde, esta vez no tratando de extender su chakra tan lejos cuando intentó el escaneo, con la esperanza de que al menos mantuviera el control del mismo. Ella lo hizo, y pudo sentir su chakra pintando esa área del pez en su mente. Vio la sección de estómago, riñón, aorta dorsal, páncreas y vejiga natatoria que cubría su chakra, pero no había nada malo en esas áreas, y para cuando cambió sus manos a una nueva área, no sólo perdió el control de su chakra exteriorizado con el movimiento, sino que una vez más, el pez murió. Otra vez. Sakura dejó escapar un suspiro frustrado cuando se acercó al tanque, pero se detuvo, observando como uno de los peces asomaba la cabeza por encima del agua antes de nadar de nuevo. El agua onduló alrededor como resultado, golpeando suavemente al costado del tanque, como la marea del océano. Dije de nuevo. Tsunade ladró con impaciencia. Correcto. Sakura dijo rápidamente, agarrando otro pez. Sakura pasó por todo el tanque, nunca una vez obtuvo un escáneo exitoso de los peces que permitiera un diagnóstico. Sakura ya había usado una cuarta parte de su chakra en escáneos fallidos. Necesitamos más peces. Tsunade ladró por los escalones. El dueño de la tienda rápidamente apareció llevando un nuevo tanque de peces etiquetados. Sakura observó como el agua se deslizaba mientras bajaba el tanque, sus ojos permanecían en el movimiento del agua mientras le entregaba a Tsunade una sábana que enumeraba los defectos de los peces. La imagen de la marea aún no había salido de su cabeza. ¿Qué pasa si? ¿Y si estoy haciendo honesto de la manera equivocada? Tsunade sama me enseñó una técnica de meditación de control de chakra, sincronizando el movimiento de mi chakra con mi respiración, exhala empuja hacia afuera, inhala hacia adentro, como la marea del océano. ¿Y si esto es solo eso? Todo eso fue interno. Correcto. Pero, ¿y si trato de exteriorizarlo? Extendiendo mi chakra con una liberación lenta, pero luego lo atraigo rápidamente. Eh. ¿Por qué demonios no? No es que cualquier otra cosa que estemos intentando esté funcionando. Sigue adelante. Tsunade se rompió. La paciencia nunca fue un fuerte suyo. Sakura agarró un pez con etiqueta roja, lo colocó sobre la mesa y puso sus manos sobre él. Respiración profunda, el chakra se libera lentamente con la exhalación. Y. Sakura retiró cuidadosamente su chakra del pez y lentamente lo empujó de nuevo con su siguiente exhalación, extendiéndolo más lejos, lo que le permitió ver más. El ovario, el intestino delgado, el hígado, el corazón y la médula espinal, además de lo que había visto antes. Sin embargo, todavía tenía que identificar qué le pasaba al pez, y cuando trajo su chakra y estaba a punto de enviarlo en la siguiente exhalación, fue demasiado tiempo y el pez murió. Maldita sea. Sin embargo, eso fue mejor. Vi más. Estaba usando respiraciones profundas, porque eso es lo que se requiere del ejercicio de meditación, pero ¿qué es lo que sincronizo con mi respiración normal? Eso no tomará tanto tiempo. Otra vez. Tsunade ordenado, con un poco menos de chasquido. Sus ojos habían perdido su impaciencia, reemplazada por el interés, mientras se inclinaba hacia adelante. Lo que Sakura estaba intentando en este momento no era la forma en que se les enseñó a los médicos a preformar los escáneos de chakra, fue mejor. Con este nuevo método, Sakura estaba pulsando la misma porción de chakra dentro y fuera del pez, que en última instancia estaba usando menos chakra. En este punto, la niña había agotado un poco más de una cuarta parte de su chakra en sus intentos fallidos, pero ahora, con este nuevo método que estaba probando, exteriorizando e internalizando la misma porción de chakra, incluso si pasara por todo este tanque sin un escáneo exitoso, todavía sólo habría usado un poco más de una cuarta parte de su chakra. Además, la lectura que obtendría sería más detallada, ya que el chakra real responsable del escáneo no sólo transmitía información, sino que en realidad la llevaba de regreso y se reunía con su red de chakra. Además de eso, nunca había visto a nadie aplicar ese ejercicio de meditación a un procedimiento real. Si lo lograba, esta era una forma completamente nueva y más eficiente de realizar escáneos. Sakura colocó otro pez sobre la mesa, esta vez sin cambiar su patrón de respiración, tratando de sincronizar su chakra con su frecuencia respiratoria normal. Fracasó. El pez murió antes de que ella pudiera acertar en su momento. Tal vez es como esa vez que probé a bailar en el agua con pesas. Tuve que abrirme camino hasta él, comenzar en el suelo y luego pasar al agua. Entonces, si empiezo sincronizando mi respiración y chakra, como el ejercicio de meditación, y luego saco el pez y lo escáneo, debería ser lo suficientemente rápido, y ayudará a que mi cuerpo se acostumbre al ritmo para que no tenga que pasar por este proceso cada vez. Sakura se paró frente a la pecera, haciendo coincidir cuidadosamente su chakra con su respiración, ralentizando un poco su respiración para que su chakra cayera en ritmo, antes de aumentar cuidadosamente la velocidad de su frecuencia respiratoria normal. Sintió que su pulso de chakra a través de ella internamente coincidía con el movimiento de sus pulmones. Manteniéndolo cuidadosamente, sacó un pez con etiqueta púrpura y lo puso sobre la mesa, colocando sus manos sobre él. Su chakra se extendió hacia el pez, lenta y cuidadosamente con su exhalación, antes de volver a entrar con su inhalación, pintando una imagen completa de la anatomía interna del pez en su cabeza. Su chakra latía a través de él una vez más con su respiración, lo que le permitió detectar el problema. La etiqueta púrpura tiene un hueso espinal de costilla rota, que perfora su músculo y causa sangrado interno. Sakura dijo, cortando rápidamente su escáneo y dejando caer al pez en el tanque. Una sonrisa tiró de los labios de Tsunade. Correcto. Otra vez. Sakura revisó todos los peces restantes en el tanque, detectando y diagnosticando correctamente sus lesiones. Suande tenía otro tanque para que siguiera, esta vez de calamares, pero el cambio en el animal no desanimó a Sakura. Los calamares eran más grandes, los tentáculos requerían más control de chakra para navegar, pero Sakura aún así, diagnosticó correctamente cada uno de ellos antes de que estuvieran fuera del agua durante demasiado tiempo. Tsunade luego pasó a los pájaros y roedores, haciendo que Sakura diagnosticara sus dolencias físicas, y cuando su aprendiz demostró ser capaz de hacerlo fácilmente, decidió ir directamente a la casa. Es hora de ver si Sakura podría obtener los mismos resultados en un humano. Sígueme. Ella llevó a Sakura de regreso a los mismos campos de entrenamiento, que habían utilizado para el ejercicio de espiga detrás de la torre Okage. Tsunade sacó un kuna y se apuñaló en la pierna. ¿Qué estás haciendo? Diagnosticarme. Detalladamente. ¿Qué músculo, qué tan profundo, cuánto daño a los nervios? Dame un informe completo y detallado. Tsunade ordenado. Ella ya conocía las respuestas a todos ellos, y podía curar esta lesión con facilidad. Esto fue para ver si Sakura podía manejarlo. La niña parecía insegura, pero sus acciones eran seguras, cuando se arrodilló y sostuvo su mano sobre la herida de la pierna de su maestra. Su chakra latía a través de la pierna de Tsunade, con tanto control y precisión que la mujer mayor dudaba de que incluso lo hubiera sentido, si no hubiera estado prestando mucha atención. El daño es solo muscular profundo. Has atravesado la frontera de tus músculos vastus lateralis y rectus femoris, y has hecho un pequeño corte en tu bandait. No te cortaste los nervios, aunque te acercaste. Tsunade asintió con aprobación, su mano cubierta de chakra verde, flotando sobre su herida y limpiándola. Bien. Pero nunca te veas insegura frente a tu paciente. Necesitas su confianza si quieres curarlos, y el cuerpo es algo en lo que la gente no confía en cualquiera. Tienes que dejar muy claro desde el principio que sabes lo que estás haciendo, y que pueden confiar en ti. De repente golpeó a Sakura con fuerza, enviándola volando dolorosamente contra una roca. Auk. Tosió un poco de sangre. Escáneate a ti misma. Sakura se llevó una mano temblorosa al estómago, pero no pudo sincronizar eficazmente su chakra con sus respiraciones sinuosas y dolorosas. No puedo. No te curaré hasta que te diagnostiques a ti misma. Dijo con severidad, de pie sobre Sakura con los brazos cruzados. Lo intentó de nuevo, pero el dolor agudo en el pecho y su ritmo respiratorio desigual hicieron imposible sincronizar correctamente su chakra. Mis pulmones. Dejó escapar otra tos, afortunadamente sin sangre esta vez, pero aún con un sonido húmedo. ¿Crees que siempre podrás respirar en condiciones de batalla? Podría sufrir daños en el pecho y tener que realizar una exploración en ti o en un paciente como en este momento. Podrían rociar el área con veneno, y la respiración no sería segura. Tú y un paciente podrían ser arrojados bajo el agua. No siempre puedes confiar en que tu respiración lleve tu control. Descúbrelo. Es tu chakra. Haz el maldito escaneo y diagnósticate a ti misma o no te curaré. Tsunade ladró, sus ojos ambar se posaron intensamente sobre su aprendiz genin. Espera un minuto, tiene razón. Es mi chakra. No necesito exteriorizarlo y tener un relé de retroalimentación completo. No cuando es mi cuerpo. No cambia eso para escanear, necesito que el pulso se sincronice con mi respiración. ¿Por qué? Somos una bailarina Shanaro. El ritmo es lo nuestro. ¿No podemos simplemente recordarlo? Eso es, un buen punto, piensa Sakura. Recuerda el ritmo. Sakura pensó en el ritmo pulsante con el que había estado enviando su chakra a los animales durante toda la mañana. Cerrando los ojos, dejó que su chakra empujara y retrocediera a través de ella en el mismo ritmo recordado que había estado utilizando antes. Su mano se alejó de su estómago mientras observaba cómo se formaba su anatomía en el ojo de su mente. Costillas derechas, 4 y 5 rotas, costillas izquierdas 6, 7,9, 11 y 12 rotas. Pequeño pinchazo, en el pulmón derecho, contusiones en el pulmón izquierdo y el riñón derecho, pero net fracturado y únero. Tsunade se arrodilló, con las manos envueltas en un resplandor verde mientras corregía las diversas lesiones que causó, borrando algunos de los moretones profundos menores de la piel que Sakura también no informó. ¿Qué demonios maestra? ¿No podrías haberme dado una pequeña advertencia? Los enemigos no dan advertencias, chica. Además, te dije que sería así ayer. Esa fue tu advertencia. Maldita sea. Sakura grunó. Tsunade tenía razón después de todo. Bueno, me inscribirí para esto. Todavía duele mucho. Tsunade sonrió. Sabes, técnicamente, tu técnica es incorrecta. ¿Qué? Tu método para escanear chakra no es como he visto a ningún otro ninja médico hacerlo. Normalmente, los médicos simplemente entrenan el mismo ejercicio hasta que obtienen el control sobre su chakra exteriorizado, y pueden extenderlo más lejos. También tienen que trabajar más duro con su regulación, porque tienen que mantener su chakra delgado y lo suficientemente débil como para disiparse justo después de haber completado su escaneo, por lo que no hace ningún daño a su paciente. Oh, ¿por qué no te detuviste y me corrigiste antes? ¿Por qué tu método es mejor? Más eficiente en chakra y menos riesgoso para el paciente. Dijo Tsunade, dándole una cálida sonrisa que hizo que Sakura se sonrojara de orgullo. Tsunade sacó un pergamino y garabateó algunas instrucciones rápidas. Aquí. Dale esto a Shisune. Debes seguirla por el resto de hoy, a través de la clínica de pacientes hospitalizados y la sala de emergencias, y realizar cualquier escaneo de diagnóstico para lesiones físicas. Usa tu chakra para revisar el progreso de Naruto. No estás en el nivel de escaneo necesario para verificar efectivamente a Gaara con chakra, pero él es tu paciente, así que realiza tu chequeo de rutina en él también. Permanece siguiendo a Shisune hasta que ella considere oportuno liberarte. Quiero verte en el mercado de pescado a las 6 de la mañana y trabajaremos en el siguiente nivel de escaneo de chakra. Una vez que hayas dominado todos los niveles, comenzaremos con el jutsu de curación real. De acuerdo. Sakura cantó emocionada, sus ojos brillaban. Oh, Tsunade-sama, ¿puedo tener un día libre de entrenamiento a la semana, para trabajar en el control de mi keke y henkai? Viernes. Tsunade respondió de inmediato. Yo, oh. Eso fue fácil. ¿Tienes algo que hacer los viernes, maestra? Ofertas de saque de la hora feliz. Siempre son los mejores los viernes. Espera, esto es verdad. Oh dioses, Tsunade-sama, ¿eres alcohólica? Tsunade levantó una delicada ceja mientras la miraba. ¿Tenemos un problema? Por supuesto que no. Sakura respondió rápidamente. Vete. Beber es malo para tu hígado. Sakura llamó apresuradamente mientras suya. Tsunade vio a Sakura huir divertida. Realmente había elegido bien a su aprendiz. La chica era bastante parentosa. Y adorable.